Desde Ciudad Mesa, México, para el mundo solidero. El corazón me ha roto ya de mil pedazos, te amo tanto pero para qué te conocí, para qué te conocí. Para qué, para qué te conocí, si mi vida era libre y yo tan feliz, pero muy solo y alejado del amor, con mucho miedo de sufrir otra decepción, pero tus ojos revivieron mi ilusión. Yo no sé, yo no sé por qué será, si yo te quiero tanto porque me haces llorar, tú me haces menos porque crees que vales más, por tu inconsciencia o tal vez tu vanidad, si no lo sabes, con el tiempo lo sabrás. Para qué te conocí, para qué me ilusioné. ¿Cómo fue que fui a caer entre tus brazos, sin saber que tú me harías tanto sufrir? El corazón me ha roto ya de mil pedazos, te amo tanto pero para qué te conocí. ¿Para qué te conocí? ¿Para qué te conocí? Timo tanto pero para que te conocí Timo tanto pero para que te conocí